Buenos días, mi amor. Bien, ¿y tú? Vieras que ayer, amor, vi que habían unas goteras. ¿Serás que puedes subirte a revisar? Neymer es el encargado del mantenimiento del barrio y lo hace en muchas de estas casas en Palmares de Pérez Celedón. Buenas. Hola, ¿quién por allá? Hola, ¿todo bien? Es que quería preguntar, ya que lo veo con la escalera y eso, quería ver si me podía arreglar el techo o fijarse, ahí es que tengo una... Sí. Con la ayuda de su familia moviliza todo lo necesario para ayudar a los diferentes vecinos. En realidad eso fue un domingo, como a las 4 de la tarde, 4 de la tarde por ahí, y estaba lloviendo, y de llorar en la moto y cuando yo hice a hacer un seda, en realidad iba rapidillo, entonces la moto lo que hizo fue que me derrapó y pegué contra el puente. En ese momento caí de una vez al suelo, estaba lloviendo, yo llegué a abrir los ojos y el agua me caía en la cara. El dolor era demasiado fuerte, claro, la rodilla quedó desbaratada donde pegué contra el puente. El dolor era tan fuerte, pasaba 10 de noche llorando. Entonces, la decisión y me pusieron un bypass para bombear sangre y lo que me dio fue una trombosis. Entonces ya ahí me dio mucho miedo, en un coágulo de sangre o algo así, se le va uno el pulmón y listo, ¿verdad? Entonces yo hablé con el doctor, el médico que me estaba tratando en ese momento, y le dije que yo preferiría que me cortaran la pierna. Y en realidad, vieras que eso empezó desde que estuve en el hospital. Desde el momento que me cortaron la pierna, que yo decidí que me cortaran la pierna, Entonces digo yo, no, no, aquí es poniendo, de verdad, me despierto y ya no tengo la pierna. Entonces después de ahí digo, no, gracias a Dios, voy para adelante, estoy vivo, tengo una familia, tengo, este, tengo que salir adelante, tengo que sacarlos adelante. Tras el accidente, el Popular Negro aceleró su recuperación, ya que necesitaba llevar el sustento a su hogar. No me ha afectado, porque como he visto, yo ando por todos lados, hago de todo, me subo ahí, si tengo que arreglar algo, lo hago. Y incluso si hay que levantar alguna cosa, pues se hace. No me ha afectado, no lo veo como un impedimento, más bien lo veo como una prueba de superación a mí mismo, y que en realidad me ha enseñado que yo puedo hacer mucho más de lo que yo pensé que podía hacer. En la mañana, se dedica a hacer diferentes reparaciones, pero después del mediodía, se pone a trabajar como chofer. Su carro no está adaptado, pero él se ideó, una forma bastante distinta para utilizarlo. No, el carro no está adaptado, en realidad, yo salí del hospital, llegué aquí como a las once y media de la noche, y al día siguiente, como a las ocho o nueve de la mañana, me monté en el carro y empecé a darle el pedal con el pie izquierdo, y digo yo, no, no, sí, sí puedo, sí puedo manejarlo. Entonces, lo eché para adelante, lo eché para atrás, abrí el portón y me voy. La vida no tiene ningún límite, así nos lo demuestra este hombre, que sus ganas y corazones pueden más que cualquier adversidad. En realidad, primero que todo agarrado de Dios, y segundo, la vida es bonita, hay que ponerle ganas, y son pruebas, en realidad son pruebas, y se pueden superar. A veces nos ponemos o nos echamos a morir por algo realmente pequeño, y nos hacemos un mundo y nos echamos a morir por eso, que no vale la pena. Y no tener una pierna, pues tampoco es un pedimento, uno puede salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!